El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de joven, había vivido siete años, casada, y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, Ana se acercó dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, que nos siguen a través de Radio Veraguas AM y FM, a través de las redes sociales de la Dios y de Santiago de Veraguas, querido seminarista, querido padre Anastasia. Estamos en la octava de Navidad, ocho días, celebra la iglesia, para que entendamos que esta fiesta es grande, que el Dios se haya hecho, que haya asumido nuestra naturaleza humana. El niño nace, pobre en Belén, pero la iglesia lo celebra con gran solemnidad. La fiesta, una fiesta más grande que celebra la iglesia, es precisamente este, el del nacimiento de Jesús. Por eso, nos vamos en una octava y celebramos también la manifestación de los reyes, la epifanía, otra fiesta grande, que también pues celebramos nosotros, porque es la manifestación de Jesús a todos los pueblos. El Evangelio, en la primera lectura de hoy, es interesante. Les escribo a ustedes padres, porque conocen a Dios. Les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Es interesante esto, vencer al maligno. ¿Por qué? Porque el maligno siempre estará tentándonos. Especialmente a la juventud que está iniciando una vida y que, por la gracia de Dios, esos jóvenes, pues van en búsqueda también de ese Dios. Y, precisamente, en ese seguimiento de Jesús está el vencer al enemigo. Eso no quiere decir que no hayan dificultades, que no hayan pruebas, que no hayan tentaciones. Sin embargo, está en esa lucha, en esa lucha constante por vencer a aquel que quiere dominarnos. ¿Y qué quiere hacer el maligno, el demonio, con los jóvenes? Pues, reducirlos a nada. Cuando escuchamos el testimonio de personas adultas, que de repente dicen, no, en los jóvenes yo anduve muy mal, anduve en drogas, anduve en vicio, anduve en pecado. Entonces, ciertamente, estos, pues, se dejaron vencer por el maligno. Quizás en un momento de gracia reconocen y buscan a ese Dios de bondad y ese Dios le da la oportunidad de encontrarse con él. Pero qué importante es estos jóvenes que son valientes y que quieren vencer al maligno. Que no quieren dejarse seducir por las tentaciones del mundo. Pienso, por ejemplo, en los seminaristas. Pienso, por ejemplo, en aquellos jóvenes comprometidos en las parroquias. Porque tenemos jóvenes muy comprometidos en las parroquias. En este tiempo de pandemia, la mayoría de los que están en las puertas de la iglesia tomando la temperatura y poniendo alcohol en las manos son jóvenes. Nosotros en este momento estamos, pues, en la pastoral vocacional. Los jóvenes están en su casa, los seminaristas, pero están también en busca de otros jóvenes que quieran seguir al Señor. Entonces, qué interesante es que nosotros entendamos esa palabra de Dios que hoy, pues, claramente nos dice. Y nos invita a vencer al maligno, especialmente a los jóvenes. Y, como les decía, vencer al maligno es una tarea de cada día. Y cada día van a tener tentaciones y cada día van a luchar y cada día el demonio les va a hablar al oído. Y cada día van a estar, pues, quizás en una tentación diferente. Pero qué interesante es eso que ustedes son valientes. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. En el Evangelio, pues, leemos nuevamente el texto de esto en el que Jesús es presentado. Entonces, esta profetiza Ana dice algo interesante. Y es, precisamente, que este es el Salvador para los que buscan la salvación. Porque había en Israel personas que estaban en esa búsqueda de la salvación. En esa espera del Mesías. Sin embargo, no todos. ¿Por qué? Porque también en nuestra sociedad actual no todos buscan al Señor. Son pocos los que buscan al Señor. Hay personas que incluso enfermas van a la misa. Hay personas que con dificultades van a la misa. Hay personas que quizás no tienen un hogar bien formado porque el esposo se ha ido. Pero ellos, eso no es motivo para darle gracias a Dios. Por tantos beneficios que Él nos da. Y así, así, pues, son aquellos que van en búsqueda del Señor. Y por eso son los que van a la Eucaristía. Son los que van siempre en esa búsqueda de Dios. Entonces, no debemos escandalizarnos cuando hay personas que quizás la gracia de Dios es evidente, pero no buscan a Dios. Y entonces van tras otras cosas. Tras el dinero, tras la fama, tras el poder. Tantas cosas que atraen al hombre. Tras la droga, tras el alcohol. Ese es su Dios. Viven tratando de seguir a Dios, pero hay otros dioses que la traen. Y finalmente seguirán detrás de esos dioses. No. La gracia de Dios es dada a todos los hombres. Pero, es aquel que le corresponde. Es aquel que va en búsqueda. Y también entre nosotros. Entre nosotros, los sacerdotes, los consagrados. Pues, pueden haber personas que sean muy egoístas. Puedan haber personas que solamente piensan en sí mismos. Y lo que sobra para los demás. Y el cristianismo no es eso. El cristianismo es darse. El cristianismo es donarse. El cristianismo es vivir esa gracia especial de Dios que se nos da. Que se nos da en alimento. En la Eucaristía. Que se nos da en la palabra de Dios. Que se nos da en la oración. Y encontramos personas muy santas. Encontramos personas que de verdad siguen a Dios. A pesar de las dificultades. Pienso, por ejemplo, en la prueba que muchos están pasando por el COVID. Sufren porque esto... Tienen temor o algún familiar ha fallecido. Y cuando se hablaba del COVID hace un año o menos de un año. Uno lo sentía lejos en Wuhan. Pero ya no. Ya está tocando personas queridas. Personas que uno conoce. Personas que compartimos. Y ya pues se han ido a la casa del Padre. Entonces, para muchos que viven atemorizados. Pero hay muchos que no. Que tienen su confianza puesta en Dios. Y en esa confianza puesta en Dios vivimos nosotros. Y no por eso voy a dejar de ir a la iglesia. Y no por eso voy a desobedecer las normas que nos da el Ministerio de Salud. Ya, por ejemplo, en las estadísticas nuestras. Hay cincuenta y tantos muertos. Cincuenta y uno. Lo más que ha dado. Pero casi siempre cuarenta y tantos. Tres mil contagiados. De cuatrocientos pasamos ya a tres mil diarios. Entonces, ciertamente, es un peligro. Y hay que cuidarse. Como dice el gobierno, pues, quédate en casa. Pero no podemos tampoco vivir atemorizados por eso. Tengo que vivir y poner la confianza en el Señor. En ese Dios que salva. En ese Dios que nos ha prometido que está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo recuerdo, y se los he comentado, un joven argentino. Un joven como ustedes. Creo que debe estar menor de entre veinticinco, entre veinticinco años. Y ha hecho un canal de YouTube. Y dice, y decía él, o sea, tengo cáncer. Pero con la confianza en Dios. Y una de las frases que él ponía en su, en su, en su video decía, Cristo nunca me va a faltar. Porque él ha dicho que está conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Qué importante es eso. O sea, yo, yo no nunca lo vi desesperado. Gracias a Dios ya, ya ha visto que ha ido mejorando. Pero, o sea, poner esa confianza en el Señor. Aún cuando le dicen, tienes cáncer. Era como Carlos Acuti. Tienes cáncer. Me voy a la casa del Padre. O sea, ni siquiera pide, Señor, dame la salud. No, me voy a la casa, me voy al paraíso. Es lo que había deseado, ir al paraíso. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, pues, siempre esa confianza en Dios que no nos abandona. Por eso es interesante que recuerden hoy esto de San Pablo. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Y también que el niño iba creciendo en sabiduría y gracia. Ustedes no son niños, pero pueden todos los días crecer en sabiduría y gracia. Que el Señor les siga bendiciendo. Que se haga presente, que se hace presente en nuestra Eucaristía. Y nos dé esa gracia de vivir en este momento tan especial, sabiendo que Él está con nosotros. Que así sea. Amén.